Ya está lleno, vamos. ¡Guapa! No sabes cuánto te quiero, no sabes querer mi vida. Por eso tenía miedo de que llegara este día. Me quedo sin tu sonrisa, tu beso con prisa de cada mañana. Recordaré mientras viva cómo se quedaba tu olor en la cama. Si fuiste mi locura, yo fui sin buscarlo tu primer amor. Y recordaré a ti tu paseo agarrado de la mano. Un poco en el parque, por la playa, como dos enamorados. Hoy en tu cara y en la mía, todo el tiempo que ha pasado. He sentido celo y cómo el miedo me clagaba hasta los huesos. Cuando supe que otro hombre era dueño de tu beso. Y aunque te vas, no me veas con el corazón para si yo, aunque no lo quise ver, hace tiempo que sé que te he perdido. El que ha tenido la suerte, al que le entregas tu amor, ojalá llegue a quererte, solo la mitad creyó. Y que te merezca tu amor cada día. Que por Dios te cuide, que yo solo quiero verte feliz, vida mía. Agárrame del brazo, mi niña chiquitita. Y un beso a tu padre que no hay en el mundo, no me ama, bonita. Agárrame del brazo, mi niña chiquitita.